Siéntelo, llegan las revoluciones. ¿Te has parado a pensar por qué unas ciudades te gustan más que otras? ¿Por qué unas pocas son acogedoras y la mayoría son agresivas? La mayor parte de las ciudades están hechas a la medida de muy poca gente. Concretamente, a la medida de las necesidades de un varón blanco de clase media y de mediana edad. No están pensadas para los niños, ni para las personas mayores, ni para quienes cuidan, ni para quienes no utilizan el coche. Eso es lo que quiere cambiar una de nuestras invitadas de hoy. Y Zaskun Chinchilla. Y eso es lo que explica en su fabuloso libro La ciudad de los cuidados. Y de cuidados sabe mucho también Rosa Ferré, la directora del Centro Cultural Matadero de Madrid. Un lugar donde se puede ver cine y teatro. Donde se puede escuchar música, comer y beber. En el que los niños pueden jugar. En el matadero se experimenta y la cultura fluye con la ciudad y con el barrio. Lo importante no son solo los resultados, sino los procesos y las relaciones que se dan en el camino. El trabajo de estas dos mujeres transforma lo que nos rodea todos los días. Lo que miramos a diario y lo que nos hace sentir conectadas con quienes vivimos. Y Zaskun, Rosa, bienvenidas al balcón. Bienvenidos y bienvenidas al balcón. Hoy tenemos a dos mujeres con gran iniciativa y muy heterodoxas. Rosa Ferré y Zaskun Chinchilla. Rosa es actualmente la directora del Matadero en Madrid. Ha sido antes jefa de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es filóloga y ha cultivado cosas variadísimas. Arte, arquitectura, cine, literatura. Y ha experimentado sobre todo con nuevos formatos de proyectos culturales. Tengo que decir que además es extremeña. De un pueblo cercano al mío. Y esto me llena de orgullo y satisfacción. Lo tengo que señalar porque no son habituales las extremeñas y los extremeños. En según qué lugares. Y esto me ha dado muchísima alegría. Lo tengo que señalar. Y Zaskun es arquitecta. Tiene un libro fabuloso, La ciudad de los cuidados, que sacó en 2020. Se dedica a la investigación, a la docencia. Tiene un estudio propio de arquitectura. Y vive entre Madrid y Londres. Son dos mujeres que nos van a hablar de la ciudad. De los espacios. Del modo en el que eso condiciona nuestra vida. Nuestra vida cotidiana. Y de la interrelación que hay entre todo eso. Y el mundo del arte y la cultura en un sentido muy alto. Siempre empiezo preguntando cómo estáis. Cómo habéis llevado este tiempo de la pandemia. Que esperemos que ya esté llegando a su fin. Y bueno, lo que me queráis contar respecto de eso. Si quieres empieza tú, Rosa. Bien de salud, que creo que es lo más importante. Y he llevado la pandemia con muchísimo trabajo. Porque en Madrid hemos abierto muy pronto los centros culturales. Y la verdad es que estábamos todo el tiempo. Nos reíamos ya en los equipos. No decíamos, estamos en el escenario W. Porque ya no era plan A, plan B. Estábamos todo el tiempo intentando ver qué podíamos hacer. Y hemos, ya te digo, trabajado mucho haciendo mucha parte de la programación digital para poder llegar al público que no podía moverse. Y bien, la verdad que hemos, bueno, pues sufrido y mucho con todo lo que pasaba, pero también aprendido mucho de todo. Habéis hecho una labor fabulosa y de hecho estos programas están centrados en las mujeres, porque este es un espacio feminista, pero en las mujeres del mundo de la cultura por la labor que habéis hecho en este tiempo tan importante para toda la gente. Ha habido otros sectores profesionales que también han sido muy importantes. Han sido aplaudidos además con toda justicia todos los días a las 8. Pero creo que el mundo de la cultura también se merece su aplauso. Bueno, y tú, Izaskun, ¿qué has estado haciendo en este tiempo? ¿Has estado entre Madrid y Londres? ¿Has estado en Madrid? Bueno, con la pandemia viajé menos, que me ha servido también para convencer a mucha gente de que quizá no es tan necesario coger aviones. O sea, que ha sido fantástico. Y he aprovechado mucho para pasar tiempo fuera de casa, para pasar tiempo exteriores a partir de que nos han dejado en el campo, pero también en la ciudad. Además, Filomena también estuvo de por medio y nos mostró dimensiones de la ciudad mucho más lúdicas, inesperadas, una apropiación del espacio público que no se había visto en mucho tiempo. Y entonces he aprovechado para divertirme y tomar notas, hacer investigación empírica. Bueno, esas investigaciones las queremos conocer, porque sabemos que has hecho mucha reflexión sobre la ciudad. Hablas en entrevistas y en tu libro también sobre una ciudad hostil, no excluyente, bunkerizada en muchas ocasiones, que excluye, que margina a las personas más vulnerables. He leído algunas cosas en las que comentas la necesidad de crear espacios para niños, no depender tanto del vehículo privado, no tener la casa tan lejos del trabajo. Ese modelo de ciudad parece que tiene que ser superado, no se acomoda a los nuevos tiempos. Y hablas también de la ciudad mediterránea como un referente. Explícanos un poco eso, a ver qué tipo de ciudad tenemos que construir. Sí, bueno, digamos que hay muchas ciudades internacionalmente que sufren patologías comunes. En general, todos hemos prestado demasiada atención a lo productivo. Y hemos hecho legislaciones y ciudades soporte que nos dicen cuándo podemos trabajar o no repartir publicidad o repartir mercancías. Pero que no preservan ciertos derechos ciudadanos muy sencillos, como tenemos derecho a beber agua gratis, tenemos derecho a sentarnos a echarnos una siesta en un banquito, podemos pasear por la ciudad protegiéndonos del clima. Esto no está legislado, nadie le ha prestado atención. Y esa patología es una patología común internacionalmente. Pero para alcanzar la ciudad de los cuidados, yo siempre digo que hay ciudades que lo tienen a la vuelta de la esquina y ciudades que lo tienen en una larga distancia. No es lo mismo empezar siendo México de Efe que empezar siendo Pontevedra o Palma de Mallorca o Vitoria. La ciudad mediterránea, y esta figura de la ciudad mediterránea implica casi todos los centros urbanos tradicionales de las ciudades españolas, italianas y portuguesas, tiene unas características, es compacta, es continua, se puede ir de norte a sur andando. La ciudad está muy mezclada en términos de uso y tiene una red de espacios públicos abiertos muy conectada entre sí y muy aclimatada a las condiciones medioambientales. Entonces es una ciudad excelente para convertirla en la ciudad de los cuidados con tres o cuatro retoques. En el libro yo hablo de un poquito más de biodiversidad, un poquito más de gobernanza por parte de la ciudadanía y un poquito más de mezcla de usos que hemos ido perdiendo en estos tiempos. Y con esos ingredientes la ciudad mediterránea está a la vuelta de la esquina. Esa es la ciudad de los cuidados. O sea que igual no estamos ni tan lejos. Hablábamos antes de los municipalismos, de los procesos municipalistas, que hablaban de esas ciudades rebeldes, de las ciudades sin miedo, ciudades feministas. Todavía subsiste Barcelona, también está Cádiz. Y en Barcelona se han hecho muchos experimentos desde el punto de vista urbanístico en esta dirección. ¿Qué diferencias aprecias entre Barcelona y Madrid o entre Barcelona y Londres, por ejemplo? Bueno, a ver, yo diría que Barcelona ha sabido ver muy tempranamente, Barcelona ha sido pionera siempre en muchas cosas, pero yo creo que ha sabido ver muy tempranamente lo primero una revolución en términos de movilidad. La idea de las supermanzanas, que sobre todo impulso Salvador Rueda, que consiste en coger cuatro manzanas del ensancho, considerarlas un único bloque y permitir que se quede solo el perímetro exterior para los coches y que tengamos, por tanto, una nueva trama del 50% de las calles dedicadas a la movilidad blanda, peatón, bicicleta. Esto ha ocurrido en Barcelona de forma muy pionera. El trabajo de Salvador Rueda yo creo que también hizo mucho hincapié en temas de sostenibilidad y medio ambiente, energías pasivas, etcétera, etcétera. Y bueno, luego, como tú dices, han venido complementos fundamentales desde el feminismo, desde la política, un poco hechas desde las bases, que yo creo que desde la alcaldía han comprendido muy bien. Madrid, creo que le ha costado más reconocer ese cambio en patrón de movilidad. De hecho, Madrid Central, que es una pequeñísima zona de 70 hectáreas, que ni mucho menos está en los umbrales de lo que pedirían los acuerdos de París para el 2023, que hablaban de una reducción del 50% en áreas de bajas emisiones para toda ciudad de más de 50.000 habitantes. Y ese Madrid Central afecta ahora mismo solo a la segunda muralla que tuvo el Madrid histórico, afecta a 7.000 habitantes de los 4 millones, ¿no? ¡Jolín! Nada. Y fijaros la cantidad de ríos de tinta que ha traído el Madrid 360, etcétera. En el libro recojo una apuesta muy firme por hacer una extensión de ese Madrid Central, por lo menos a lo que se llama Las Rondas, la última muralla que tuvo Madrid en el XIX, a Alberto Aguilera. Y también pensar en todos estos barrios como Salamanca, Moncloa, que todos consideramos centrales y que tienen que ser claramente parte de ese Madrid 360, ese área de bajas emisiones. Yo creo que Madrid ahí tiene una asignatura pendiente, ¿no? Impulsar esa visión y quizá diría que en Londres esa revisión de la movilidad ha empezado con otro patrón más, si queréis, neocapitalista, que es imponer hacer un modelo muy impositivo a aquellos que circulan por el centro de Londres, lo que ha dejado que el uso del vehículo privado prácticamente solo afecte al 9% de la población. Aún así, sigue siendo algo controvertido, porque una pequeñísima parte de los ciudadanos condicionan enormemente el uso de la ciudad por parte de los niños, por parte de muchos otros colectivos. El varón ese caucásico del que hablas, ¿no? Ese es el culpable, el varón caucásico universitario, ¿no? De edad media. Sí, sí, sí. De edad mediana. Bueno, Rosa, y tú que has trabajado y que trabajas en el Matadero, también hablas mucho de los espacios, de cómo los espacios nos construyen. Sé que montaste una exposición sobre arquitectura y sexualidad, cómo la arquitectura condicionaba nuestros comportamientos, los estereotipos de género. ¿Qué nos puedes contar desde la actividad que tú realizas acerca de este asunto? Yo quería puntualizar una cosa que dice ella o comentarla, ¿no? Porque he hecho toda mi carrera en Barcelona y conozco muy bien la ciudad y llevo tres o cuatro años trabajando aquí, ¿no? Y creo que es completamente lo que dice ella en cuanto a políticas municipales, ¿no? Han sido pioneros en Barcelona en políticas de sostenibilidad, evidentemente, y en imaginar nuevos usos, etcétera. Pero creo que, y aquí pues ha habido un avance, retroceso, estamos ahí, ¿no? Pero creo que hay una demanda ciudadana y un montón de grupos y de activistas y de personas concienciadas que superan enormemente la participación o la ciudadanía motivada de Barcelona, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido muy importante descubrirlo, ¿no? Aquí hay programas que trabajan con el espacio público que nacen desde lo privado, desde las asociaciones, desde Matadero, que hemos impulsado un montón de proyectos como los paisajes, Imagina, de cómo imaginar desde la arquitectura, el diseño y el arte nuevas maneras de apropiarse de la ciudad y de hacer que la ciudad sea un poquito más de todos, ¿no? Y que responda a las necesidades con mucha escucha, viendo qué es lo que tienen esos espacios y qué es lo que necesitan, ¿no? Pero yo sí que creo que es interesante poner en valor ese movimiento y esa vida que tienen los arquitectos, los artistas y los activistas en general que reivindican la ciudad como yo creo que en ninguna otra ciudad y que desde esa reivindicación han conseguido transformar cosas y cambiar cosas y hacer un poquito de palanca, ¿no? A las instituciones, lo veo muy interesante, ¿no? Ese contexto. Es que se retroalimenta también, ¿no? Si vives en una ciudad que te gusta, ¿no? Que te responde, pues tú también exiges, ¿no? Porque hay mucha, con mucha identidad, ¿no? Por parte de la ciudadanía se siente, siente que es de Barcelona, que vive en Barcelona, que participa de las calles y esto a veces en Madrid no se ha estimulado tanto, ¿no? No sé si puede venir por ahí, ¿no? Yo lo veo más, lo veo al revés un poco. Sí, veo más movilización de abajo arriba en Madrid, sin duda, y más reivindicación y con más firmeza que en Barcelona es todo mucho más suave y viene desde lo municipal, ¿no? Tú tienes un papel, además, muy importante en el Matadero como centro cultural porque es casi un centro social también, ¿no? Me gusta mucho toda esta interacción que has creado entre el Matadero y el barrio, ¿no? Tenemos unos... Sí. Esta propuesta de lo situado... Sí, tenemos unos espacios dedicados más convencionales a centro de cultura, para teatro, para cine, para exposiciones, para muchas de ellas temáticas, etcétera, pero tenemos espacios muy abiertos y tenemos una nave, la nave de Intermedia, que es un programa que lleva muchos años, diez años o más, que lo que hace es poner al artista al frente de una mediación con diferentes comunidades y hemos trabajado muchísimo con las comunidades de Usera, de Erganzula, que son los barrios más próximos, pero en todos los distritos y en proyectos de un poco llevar el arte como... Yo, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que últimamente hay como otra vez un revival del arte en el espacio público y de los nuevos monumentos y de fundaciones que quieren donar arte para ocupar las plazas, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que me interesa mucho más el arte como espacio público, o sea, el arte que transforma sin necesidad del objeto, ¿no? Sino a través de los artistas y de proyectos más co-creados, en colegios, en diferentes comunidades, ¿no? Y sí, Matadero es un espacio, es la casa del barrio, la casa de la ciudad y un espacio abierto, yo creo que del que han salido iniciativas muy potentes y que yo creo que han contribuido a transformar la ciudad, ¿no? Muchos arquitectos, todos vosotros, toda esta generación, todos han pasado por Matadero, todos han tenido una residencia, todos han empezado a trabajar con el espacio público desde ese sitio que es un poco una ciudad y un centro a la vez, ¿no? Y la verdad es que es una responsabilidad enorme porque tiene una trayectoria, es un sitio muy inacabado, de alguna manera, que a mí me parece muy interesante. Lo más interesante, lo inacabado. Lo más interesante, ¿no? Porque todavía siempre puedes trabajar con el presente, puedes ver cuáles son las cuestiones fundamentales. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando, que era un poco lo que le comentaba a Isascon antes de entrar, en la posibilidad de hacer un jardín dentro de un proyecto de renaturación del Ayuntamiento de Medio Ambiente y con la Politécnica, de hacer un jardín en Matadero, porque Matadero es un espacio terriblemente duro en verano y terriblemente duro en invierno, con vientos cruzados, y ahí es... bueno, y va a ser, va a ir a peor, ¿no? Sabemos que el cambio climático nos va a llevar a las ciudades a situaciones muy complejas. Estamos trabajando con artistas y con arquitectos sin intentar imaginar cómo podría ser un jardín, que lo estamos pensando entre mucha gente, artistas y arquitectos nacionales e internacionales, que, por un lado, pueda contribuir como un prototipo que luego el ayuntamiento pueda utilizar, a limpiar el aire, a mejorar la calidad del aire, pero también a bajar temperaturas, qué tipo de especies podría tener, qué tipo de tecnología, lo llamamos el jardín cibor, porque tiene que integrar tecnología, y es un proyecto, vamos, que estamos co-creando también con escuelas de diseño, entre todos, entre muchos, ¿no? Y con la politécnica, con todos los científicos que, como siempre, son los más generosos. Yo tengo... siempre estoy metida en proyectos en los que estaba presente la investigación y creo que son... es lo más divertido del mundo para los artistas y para nosotros, porque son gente muy generosa los especialistas, ¿no? Que cuando ven que hay un artista, que hay otra manera de contar las cosas, se excitan y ayudan, y entre todos estamos haciendo ese jardín cibor, por ejemplo, ¿no? Aquí hemos traído a muchas mujeres, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que es común es justamente lo que tú estás describiendo, el punto de vista que tú estás descubriendo, que es la integración. ¿Cómo se integra la periferia? ¿Cómo se integra el contexto, no? ¿Se pierde de vista esa cosa jerarquizada de centro y alrededores? Porque entra, pues, una visión más horizontal donde los alrededores se incorporan al centro. Y esto, yo, por ejemplo, que he estado mirando también las cosas que has hecho tú, ¿no? He visto este punto de información en Madrid, ¿no? En el ayuntamiento. La Plaza Mayor, donde has incorporado, pues, a las violeteras, ¿no? Mantones de Manila, barquilleros, ¿no? Has incorporado el contexto, pues, al lugar, ¿no? Y en otras cosas también que has hecho, pues, has funcionado de la misma manera. Dices en algún momento que hay dos pecados capitales, que esto me ha llamado también la atención, que la nueva arquitectura tiene que superar. Una es el estilo, dices, bueno, un poco una visión onanista, ¿no? Donde el arquitecto quiere imprimir, ¿no? Imprimir como su personalidad, ¿no? Y lo otro es la uniformidad espacial, dices, ¿no? Así brevemente, para que todo el mundo lo entienda, ¿cuáles son esos dos pecados capitales y cómo hay que superarlos? Pues, mira, durante muchos años, y las escuelas de arquitectura siguen funcionando así, cuando se valora un proyecto, normalmente, pues, no sé, al final del curso de proyectos, los estudiantes tienen unos profes que son los suyos y unos profes que vienen de fuera que son todavía más listos que los que han tenido durante el trimestre. Y una de las cosas que se valora es una cosa que, inocentemente, parece bonita en la cultura, que es la coherencia. Y yo digo, ¿pero qué es esto de la coherencia, no? Es una de las cosas... Cuando escribí mi tesis doctoral, hablé sobre esto. Pues, lo que te enseñan a valorar en la escuela es si el primer día tú intuiste que el espacio tenía que ser muy continuo y tener muy diáfano y tener una enorme cantidad de luz natural, que esas intuiciones primeras se vieran en el resultado final. Claro, ese es un mensaje muy problemático cuando tú sales a la calle, porque el mensaje que te han metido a fuego en la cabeza cuando estabas en la escuela es que eres tu propia referencia. Y tu propia... Autorreferencia. Autorreferencia. Y tu propia coherencia conceptual marca el valor de la obra final. Yo creo que, bueno, tú eres la experta y me corriges cuando quieras, pero creo que eso es un modelo que tenemos que poner en crisis absolutamente, porque la arquitectura, no me atrevería a hablar de arte en general, es fundamentalmente un servicio social. Un servicio social que me atrevería a decir que tiene sentido por y para actores que no son... La persona que es el autor, claro. Porque si yo fuera, estuviera sola en el mundo, ¿para qué iba a hacer arquitectura? Tienen sentido por y para un contexto, un medio ambiente, una serie de actores, de sociedad que nos necesitan. Entonces, ¿cómo demonios vamos a usar como herramienta nuestra propia coherencia y nuestras intuiciones? No, yo creo que... Yo peleo mucho con mis estudiantes para superar esta idea del estilo, y que echemos este paso atrás cuando hemos hecho algo y digamos, lo primero, la arquitectura empieza el día que se inaugura, ese día no se va el arquitecto, ese día entra a aprender qué está pasando, cuando de verdad las cosas se usan, esto así con palabrotas, yo lo llamamos, los sociólogos y arquitectos que trabajamos juntos, los estudios post-ocupacionales. Cuando la gente ha llegado, ¿qué pasa después? Y yo intento que mis estudiantes trabajen mucho en la idea de beneficios para terceras personas. ¿Cuál es el mejor edificio? Pues es un edificio que, por ejemplo, no solo genera una calidad de vida interior adecuada que van a beneficiarse de ellas los que han alquilado o los que son propietarios, sino, por ejemplo, una identidad de barrio contribuye a la identidad de la ciudad, esto que se llama ahora el placemaking, la generación y la construcción de un lugar. Claro, esto no es estilismo, esto es, de repente, a cuántas personas podemos dar servicio, a cuántos tipos de beneficio podemos crear. Es completamente transitivo, es para otros. Entonces, hay que olvidarse de esta idea del estilo y yo peleo mucho. Es egocéntrico, fundamentalmente. Yo es que no me atrevo a ser de psicóloga porque, claro, tú, fíjate, estoy yo rodeada de hombres complicadísimos, como me ponga a hacerles de psicóloga, pues me entiendes, voy a acabar fatal. Entonces, sí, yo creo que hay una parte de ego, pero fíjate que creo que tiene mucho que ver con otros procedimientos también. Hay un libro precioso que se llama Reading in Detail de Naomi Swart, una excelente académica americana que murió un poquito más joven de lo que nos habría gustado a todos y ella dice, el arte, la academia, en el arte y en la arquitectura ha generado un prestigio para lo sublime, para todo aquello que es filosóficamente elevado, aquello que nos cambia la vida, que nos transforma y ha despreciado el hecho cotidiano. Es mejor tomar el té en este lugar, me quito más a gusto las zapatillas. Esto es despreciable desde el punto de vista académico y Naomi Swart cifra el comienzo de esta tendencia en el romanticismo. Estamos hablando de algo que ha venido acompañándonos en la academia dos, tres siglos. Entonces, no creo que solo sea un problema individual de que un arquitecto o una arquitecta tenga ego. Creo que es un problema un poco de eso. de la estructura de la profesión y de cultura profesional. Y en ese sentido, creo que también esa cosa que yo llamo uniformidad espacial, que es que cuando yo entro en las casas que han hecho algunos arquitectos, si llevo un champú porque he venido con una mochila, no sé dónde ponerlo. Me siento como una cosa sucia que está empañando esa idea perfecta. Y yo digo, esto no puede ser, soy una ciudadana maja y simpática, quiero que el espacio me acepte. Entonces, creo que hay que empezar a ver la arquitectura como esa idea de hacer una transferencia y un servicio lo más múltiple, lo más multidimensional a terceras personas y cuanto más abierta, mejor. Y un espacio suficientemente heterodoxo para que acoja la diversidad de cuerpos, actividades y hábitos del día a día que tenemos y se valore a partir de esos servicios que dan el día a día. Y que no sea un dictador el espacio. Sí, sí, yo llámame feminista, pero lo que estoy viendo aquí es básicamente una teorización feminista de la arquitectura. Eso es. Y lo que tú llamas la cultura académica o profesional me parece que es bastante patriarcal. Vamos, no quiero que piense la gente que estoy obsesionada, pero la verdad es que lo veo bastante claro. No lo estás. Y bueno, a ti Rosa, por pasarte la bola de la feminización de los espacios, tú has dicho en muchas ocasiones, al menos te he leído por ahí, que hace falta más presencia de mujeres, que las mujeres estamos sobre exigidas, que hay que feminizar. Tengo una amiga que es muy inteligente y de la que aprendo mucho, que una vez me dijo, que creo que es la frase que más me ha gustado nunca en relación al feminismo, me dijo, el día en el que una mujer sea vaga, inepta, esté trabajando en otra cosa y sea la directora de un museo, habremos llegado a la igualdad. Y pensé, sí, sin duda. Y llevo 30 años trabajando en el mundo del arte, o sea, sí, sin duda en ese momento cuando haya tanta inepta como inepto y vago, sin duda, vaga como vago, ese era el momento de la igualdad, sin duda. Porque hay pocas mujeres dirigiendo, dirigiendo centros culturales o dedicándose así desde una perspectiva más de altas responsabilidades en la gestión. Hay pocas mujeres, hay muy pocas mujeres en patrimonio, es como si el patrimonio fuera una cosa muy seria y las mujeres en el arte contemporáneo parece que podemos hacer un poco, ¿cómo es esta cosa un poco abstracta y rara y medio loca? Pues aún podemos estar en ese ámbito, pero si tú te vas a un prado o te vas a espacios o museos patrimoniales, las mujeres durante, desde la apertura del museo hasta hoy nunca han tenido un cargo de dirección. Y bueno, yo soy absolutamente de lobbies y transformo trabajando muchísimo con mujeres, sí, trabajo muchísimo con mujeres y estoy a favor de una cierta discriminación positiva. Sí, sí, está claro. Es que toda esta propuesta de lo situado que tú has puesto en marcha, que también el Reina Sofía tiene esto del museo situado, es sin duda muy feminista. Y es también muy feminista yo creo el concepto que tú tienes de una organización, es decir, que una cosa es poner el discurso del feminismo en la pared como un director de un museo y otra cosa es transformar la institución por dentro. Es muy fácil reivindicar mujeres, ponerlas en una pared, quiero decir, o hacer un libro, pero es muy difícil hacer algo dentro o lo importante es transformarlas desde dentro, no solo en cuestiones de feminismo, en todas las cuestiones, quiero decir, de accesibilidad, a los museos siempre llega un tipo de persona que viene o de medios muy parecidos, etcétera, no hay diversidad de nada, de raza, de orígenes, son muy estancos y creo que lo fundamental es hacer transformaciones reales y lo que sí que he vivido es que cuando hay mujeres en los centros en general y se van, dejan equipos y que hay una cosa que nosotros en nuestra jerga le llamamos el Cid Campeador que es ese director que llega a un sitio y es el Cid Campeador que es una cosa de, bueno, ha cambiado el museo a tal y entonces se va al Cid Campeador y no ha sido capaz de tener, de que después la cosa funcione igual de bien, entonces a mí me parece eso también una responsabilidad. Sí, yo puedo hacer una puntera pero por favor, adelante. Mi sensación, bueno, porque yo también estoy mucho en listas a veces por discriminación positiva, a veces por otros motivos, me encanta estar por discriminación positiva, soy así como doy un paso adelante, pero mi sensación es que institucionalmente muchas instituciones dedicadas a la cultura están buscando mujeres que hacen o hacían lo mismo que los hombres, ¿no? Entonces, esto es un poco invitadas en el Prado, que tampoco quiero entrar en una crítica más profunda, ¿no? Vamos a buscar mujeres haciendo pintura de gran formato para nobles y es como, no, verás, es que las mujeres no hacían pintura de gran formato para nobles, entonces, cuando tú intentas por todos los medios buscar debajo de la alfombra gente que hacía lo mismo que hacían los hombres, llegas a estas conclusiones patéticas y terribles de, pues va a ser que las mujeres no estaban haciendo arte. Claro, ahora cambia el patrón. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hacían bordado políticamente reivindicativo en Latinoamérica? Claro, es que había muchas, es que a lo mejor ahí lo que no había era hombres, pero, ¿por quién ha dicho que el formato, pintura de gran formato sobre la nobleza es lo que tienen que exponer las pinacotecas y los museos patrimoniales? Es que también es patrimonial ese bordado inca y peruano hablando de la independencia, hablando de millones de cosas, lanzando mensajes secretos, que es que lo ves y es más obra de arte que muchas obras que están en las grandes pinacotecas reconocidas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que reivindicar no solo son, evidentemente, los números y la discriminación positiva, que yo ya digo que en aquella lista que esté por discriminación positiva un honor, sino yo creo que también el mismo concepto de qué es digno de nuestra preservación, de nuestra atención y de nuestro disfrute, que consideramos que es nuestro patrimonio. La propia distinción entre arte y artesanía tiene su sesgo también, su sesgo patriarcal, entre otras cosas, que es un poco esto de los bordados que tú comentas. Bueno, está claro que las dos tenéis una visión de futuro. Tú además hablas del Ministerio de Futuro, que eso me lo vas a tener que explicar ahora también, que ya se nos va el tiempo, pero me lo vas a tener que explicar aunque sea en tres minutos. Hablas además de utopías, que te gusta pensar la utopía y bueno, aparte de que me tienes que contar ahora mismo lo del Ministerio del Futuro porque me ha interesado mucho, me encantaría ocupar ese ministerio, francamente, si algún gobierno me quiere nombrar ministra del futuro, o sea, estoy aquí disponible. ¿Cómo imagináis el futuro? ¿Cómo imaginas ese ministerio? Pues el Ministerio del Futuro, empiezo por ahí, que te ha gustado. El Ministerio del Futuro es un proyecto artístico que me inventé en el marco de una exposición que se llamaba Después del Fin del Mundo que hablaba de extraccionismo y la situación en la que nos encontramos y cómo nos han dado una mala noticia de no hay recursos para todos y ahora hay que pasar ese duelo y ese shock y hay que actuar. Entonces, vimos, y lo habla todo el mundo y hay como un consenso de que el problema son las políticas a corto plazo. Entonces, nos imaginábamos desde el comisariado y desde los artistas que involucramos y todos desde la institución cómo sería posible, porque claro, las decisiones que tomamos ahora afectan al futuro, afectan a las futuras generaciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer una especie de pacto intergeneracional. Entonces, ¿quién se podría responsabilizar de eso? Entonces, tendrían que ser un ministerio que trabajara para el año 100 del 2000 en cuanto a recursos como va a ser la alimentación, etcétera, y que fuera un poco como una especie de asesor de todos los demás ministerios. Me parece maravillosa idea. Pero la cosa más bonita es que considerábamos que no podía ser un hombre, por supuesto, pero tampoco podía ser una mujer, a lo mejor, o que tenía que ser temporal. Entonces, queríamos que fueran ministras las plantas, fueran ministros los animales, porque estábamos intentando pensar cuál es nuestra relación con las demás especies, siempre tan jerárquica y de explotación. Y entonces, empezamos ese proyecto y va a seguir con diferentes... Hicimos todo un campamento de verano en que los ministros eran los niños de cada ministerio, de cada pequeña legislatura que hemos ido sacando, pues hay una serie de... Es un proyecto artístico con muchísima... Una idea maravillosa. Bueno, lo compartimos con un escritor de ciencia ficción que se llama Kim Stanley Robinson, que le gustó tanto que ha escrito un libro que se llama El Ministerio del Futuro. Y dices, bueno, era una idea bonita. Y hay algún ministro del futuro, no sé si es en Suecia, se ha intentado y en la universidad me parece que era en Campiche y estaban como intentando pues prototipar a ver cómo podría ser esa política a largo plazo. Ojalá los gobiernos incorporaran esas políticas de largo plazo, ¿no? Y que pusieran a las plantas y a los perros a decir algo, ¿no? Ahora que ya sabemos tanto de comunicación animal, Que es lo que necesitarían, ¿no? Para... También. ¿Y tú cómo piensas el futuro? ¿Qué es final? Pues yo creo que que estamos dando con claves buenas, ¿no? Yo creo que lo primero de todo hay que intentar pensar en los proyectos de largo y medio plazo y tener una estrategia en esa dirección. Yo siempre hablo de que hay la arquitectura del futuro que muchas veces me lo preguntan y yo creo que la gente espera que le digas un material, una forma, un... Yo siempre digo es una arquitectura que va a ser más consciente de tres responsabilidades. La primera, que tu responsabilidad no es solo con tu cliente, sino que el impacto de lo que haces afectará a nuevas generaciones, los hijos de tu cliente, pero también los hijos de las personas del barrio y de la ciudad, ¿no? Entonces hay una especie de ampliación social de para quién trabajamos. También hay una ampliación en el tiempo, en esas generaciones posteriores, y también una ampliación geográfica, porque la arquitectura del futuro ya somos conscientes de que usar madera tropical, ¿no? Parece que la huella ecológica no estará solo aquí, estará allá, ¿no? Entonces yo creo que es una arquitectura mucho más conectada, al mismo tiempo más local, o sea, más consciente del lugar propio que ocupa, más conectada con otras generaciones, con otras sociedades y con otros lugares, y donde fundamentalmente, y esto hago mucho hincapié en ello, tenemos que buscar un cambio en el estilo de vida. Yo siempre digo, la gente tiene la sensación de que la sostenibilidad consiste en hacer lo mismo que hacías, pero pon mueles de madera en tu casa, de madera FSC, que se supone que es la buena, y yo siempre digo, no, es que se trata de que cambiemos nuestro estilo de vida, ¿no? Una movilidad más sostenible, quizá sopesar más qué necesidades tenemos y cuáles nos las habían creado de una forma un poco artificial, y creo que en ese sentido la arquitectura del futuro y la ciudad del futuro será una ciudad mucho más consciente de su... Más responsable. Más responsable. Más corresponsable. Más corresponsable y más feminista, por tanto, porque insisto en que todas las descripciones que se están haciendo aquí de las propuestas que habéis desarrollado en vuestras carreras y de los proyectos que tenéis hacia el futuro son eminentemente feministas, independientemente de si una se siente o no identificada con tal o cual etiqueta, esas son aportaciones del feminismo, ¿no? O sea que... Estoy muy contenta de que estéis aquí en este espacio, por favor. Así que, bueno, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando porque se me acaba el tiempo porque estaba encantada, la verdad, me lo estoy pasando fenomenal. Y, bueno, siempre regalamos una plantita para que cuidéis y para que, bueno, pues tengáis una casa más parecida a la casa del futuro y hacemos un brindis. Nos dan aquí una copita de vino y brindamos, pues, por lo que queráis. Rosa, si quieres empezar. Por yo, por nosotras, en un sentido muy, muy, muy grande. Por nosotras, qué bien. Por nosotras. ¿Y tú, quizás, con algo más? Es que no se puede superar por nosotras, pero vamos, yo brindaría también por el Ministerio del Futuro, ¿no? Que parece una idea que nos puede sumar a todos. Vamos a brindar por nosotras y por el Ministerio del Futuro. Y por el feminismo, qué chica. Y por el feminismo, que es decir lo mismo. Es una etiqueta que me encanta. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues, hoy terminamos la primera serie de programas que hemos venido realizando bajo el paraguas de El Balcón. Hemos tenido a muchas grandes mujeres asomándose a este balcón. Empezamos con Rosalén y María Ruiz, seguimos con Alba Flores y Clara Pellas, Elena Medem y Ana Peñas, Eva y Santa, Puyoria, y hoy, pues, han estado con nosotras Rosa Ferré y Izakún Chinchilla. Vamos a volver muy pronto con muchas más mujeres para que sigamos siendo un nosotras muy amplio y generando este espacio de encuentro cálido, alegre, del que todas vais a seguir formando parte. Muchas gracias y hasta muy pronto. Salud. Salud. Me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad.